Todo indica que Carlos González es nuevo jugador de Tijuana, en cambio Toluca obtendrá las cartas de Edgar Garcelo López y, sí, Marcel Ruiz. Muchos especuló que Kevin Álvarez llegaría al Toluca, sí, pero al final irá oficialmente a las Águilas de la América. Violante es pretendido por América, ya que actualmente es la máxima figura juvenil y joya, pero Ignacio Ambriz lo tiene olvidado. Jorge Rodríguez todo indica que será jugador oficial del Necaxa, Zambezo y Torres Nilo son bajas seguras, con respecto a Leo Fernández todavía su futuro es incierto, pero Thiago Volpi no sale del Toluca de momento. ¿Tú qué opinas al respecto? Compárteme tu opinión, suscríbete y muchas gracias.